El partido de ayer por la tarde en el estadio Azteca, la América gana de último minuto con un gol de Oribe Peralta a un Morelia que le dio más batalla. Llegó a estar 1 a 0 arriba de la América, le empata a Morelia, 2 a 1 arriba de la América, le empata a Morelia. Y al final, un gol que en tiempo de compensación casi no se lo esperaba, un error, y remata muy bien a Oribe y es el gol. Primero, Aguilar, vean donde remata, ya, más fácil, no hay. Muy bien, Zambuesa es el jugador desequilibrante, es el jugador importante de esta América. Pero, ¿sabes qué, José Ramón? Es una jugada de balón parado y es algo que trabaja muy bien Mojave. Porque es una jugada mejorada. Mejoró Morelia, ¿eh? No, claro que no. Después de lo que ha dado Morelia, mejoró. Morelia hizo su mejor partido, pero hubo un momento que el partido de a 2-1, que le podría haber hecho 2 o 3 más. Pudo golear en América, sí. Este gol pudo ser algo más el portero de Morelia. Sí. ¿Sabes qué pasa, José Ramón? Como que se le escapa la pelota. Le pega muy fuerte a Zambuesa, le varía un poco la pelota, y digo, yo creo que de una manera un poco exagerada, responsabiliza. Y este argentino acababa de entrar. Porque no me pareció tanto. De Petris acababa de entrar el partido. Tenía segundos ahí y empata. Pero sí, aquí al final, Oribe para el 3-2. Pero sí fue claramente superior a la América. Está jugando cada vez mejor a la ofensiva. Zambuesa, que volvió a ser ese conductor en medio campo. Arroyo, que colabora muy bien. Peralta, que poco a poco está asumiendo ese protagonismo al frente. Es de las cinco victorias que ha conseguido la América, quizá esta fue la más merecida. O sea, la que más claramente lo merecía, y sin embargo, estuvo a punto de empatada. Y tiene dos defensores atrás muy buenos. El paraguayo Aguilar y el argentino Gordón. Son muy fuertes, cabecean muy bien, van bien al ataque. Pero el problema de la América es de atrás. Yo quiero ver equipos que lo ataquen. Sí, pero hasta ahora ha logrado tener el balón más, atacar, o sea, hacer valer el poder ofensivo para no verse tan apremiado en el sector defensivo. El chico es jugador de contención, Aguilar. Tiene 18 años. Sí, 17. Aguirre. Aguirre, Aguirre. Que se creo que jugaba de lateral. Erika Aguirre, ¿no? Sub-17. Y el otro Martín Alaniz, también se me hubo de decir. Alaniz, el que juega es zurdo, pero juega por derecha, qué buen jugador. A mí me agradó Morelia, aunque sí fue superior a América. O sea, la verdad es que hay demasiados jugadores jóvenes. Claro, tú ves la cantidad de puntos que lleva Morelia y los ves a lo largo de la campaña y los resultados no le han sido justos. O sea, habían sido muy crueles los resultados, porque al León le jugaron bien, en otros pasajes de la temporada también. Y sí están jugando con muchos jóvenes. Pide tiempo, comiso, pero sabemos que eso es difícil de que ocurra. Y más también cuando tu primer gol de la campaña tarda 412 minutos en llegar, hasta el minuto 52 de esta temporada. Y también, estoy de acuerdo con Roberto, si un equipo merecía los tres puntos, en este partido había sido el América. Porque el mejor jugador de Morelia había sido su arquero, Rodríguez, que sacó al menos tres con sello de gol. Bueno, el gol de la América lo hacen al minuto 90. La decisión, una de Martínez, y otra de Zambuesa, y una de Rey. Mucha llegada de América. Estamos hablando cuatro de gol, ¿eh? Sí, claro. A lo mejor más complicado, aparentemente más complicado, las dos es más cerca. Pero para un jugador, la distancia, cuando le pegan fuerte, te varía la pelota, es más difícil de una pelota más cercana. Muy bien, desequilibrante, inteligente, no se dejó enganchar, metió un gol, jugó bien, dio pases muy buenos. Me parece que Zambuesa está siendo el mejor jugador del América. No está siendo el mejor jugador de Mohamed, porque el técnico tiene mucho que ver con eso. El América está manejando bien sus ventajas. En anteriores campañas era una América que se ponía arriba y cedía la iniciativa. Bueno, ahora le viene la agenda. Ahora sigue atacando, sigue utilizando a sus mejores hombres que tiene al frente. Una agenda dura, la América va con Bayamón en la Champions, con la Champions, Jaguares, Comunicaciones, Pumas y Leones Neyos. Fíjate, quisiera destacar también de América, porque muchos hablan de que Mohamed es un técnico defensivo. Pero bueno, hay que ver el medio campo que presenta ayer. Chepe Guerrero como centrocampista y después, Zambuesa, Martínez y Arroyo. ¿Quiénes de esos tres tienen características defensivas? Ninguno. Y adelante Oribe y Luis Gabriel Rey. Rey que toma el lugar de Raúl Alonso Jiménez. Y casi no se vio Luis Gabriel Rey. Sí, tuvo sus apariciones, pero sabes, Luis Gabriel Rey tiene un rendimiento muy parejo. Es un tipo que te va a entregar cinco o seis goles por temporada de eso no baja y es bastante consistente. Entonces, vaya, tú ves lo que presenta el medio campo hacia adelante bien, bien el América. El que está empezando a tomar su ritmo y su nivel de goleo es Oribe Peralta. Está empezando a ser goles. Y Peralta puede llegar a diez, doce goles en la temporada. ¿Qué dijeron los técnicos al terminar el partido? Gracias a Dios no soy un entrenador que tiene miedo a perder su chamba si no, no hubiera puesto un chico de 17 años hoy en la cancha como lo puse ante semejante marco ante el rival que venía de ser o de estar invicto y este es el camino que hemos elegido yo estoy convencido de esto de lo que se va a lograr. Nosotros cometimos dos errores nos costaron dos goles y realmente el portero el portero de ellos hizo un gran partido tapó cinco pelotas muy claras de gol para eso está, ¿no? pero realmente ahí nosotros confundimos pensamos que el partido estaba definido en el 2-1 teníamos para el 3-1 y nos relajamos entonces creo que nos tiene que servir mucho aprendizaje lo que pasó Bueno, punto de vista de Mohamed y de comisos técnicos argentinos